Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Guadalajara, JAL La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, UEPCBJ, informó este lunes que BAD se intensificó a huracán categoría 3 por lo que se mantiene la vigilancia en esta entidad. Agregó que a las 7 horas de este lunes el huracán BAD, ahora como categoría 3, se localiza a 380 kilómetros al suroeste del municipio de Manzanillo, del estado de Colima con vientos sostenidos de 185 kilómetros por hora y rachas de 240 kilómetros por hora. Añadió que el huracán BAD tiene desplazamiento al noroeste a 17 kilómetros por hora. Puntualizó que debido al paso de BAD se mantiene la zona de vigilancia desde Manzanillo, Colima, hasta el municipio de Cabo Corrientes en el estado de Jalisco. NTXHPPGPGJ Calificar la nota 0 Rating, Yo Expreso, Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721